Forastero DJ Puro Tejano Yo soy Pumal Puro Tejano Te quiero más Eres lo más hermoso que tengo Te adoro más Y sin tu cariño siento que muero Cuando te conocí Ya nunca pude olvidarme de ti Te quiero Te quiero Eres mía Amada Te quiero más Hola mi amor ¿Cómo has estado? Tanto te extraño Sin tu calor Y sin tus caricias Siento que muero Cuando te conocí Ya nunca pude olvidarme de ti Te quiero Te quiero Te quiero Eres mía Te aploro Amada Te quiero más Forastero DJ Puro Tejano Puro Tejano Yo soy Pumal Hola mi amor ¿Cómo has estado? Tanto te extraño Sin tu calor Y sin tus caricias Siento que muero Cuando te conocí Ya nunca pude olvidarme de ti Te quiero Te quiero Eres mía Te adoro Amada Te quiero Te quiero Te adoro 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 Gracias.